Hey, 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 soy Morinemo, con bonos aguas Me ponen atención, que yo mando aquí, esta casa es de mí Abuelita, a ver el cuadro pa' mí, o desapago el equipo yo Yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita A ver el cuadro pa' mí, o desapago el equipo yo Yo mando aquí, esta casa es de mí, abuelita A ver el cuadro pa' mí Ya se formó aquí la calentura, que traigan más guaro y pezuña Póngan de a mil pa' comprar una, que en la esquina ya no me fían ninguna Desde ese tanto dos casi pongo todo, solo diez mil pesos recogí entre todos Se están corriendo, todo es ancocho, ustedes lo que son es una mano pegajoso Me ponen atención, que yo mando aquí, esta casa es de mí Abuelita, a ver el cuadro pa' mí, o desapago el equipo yo Yo mando aquí, yo mando aquí, esta casa es de mí Abuelita, a ver el cuadro pa' mí Y un come pa' que briste Darte y coma Un choricito Darte y come Otro guarito Darte y coma El sacochito Ay, esto es como directa del estómago Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él Sexy como él DJ, DJ, DJ DJ, DJ, DJ Ya no más guaro No por favor Ya no más guaro Que se vomitó Hasta el chorizo botó El salchito dejó Y lo que estaban cocinando Todos los chorrió Ya no más guaro No por favor Ya no más guaro Que se vomitó Hasta el chorizo botó El salchito dejó Y lo que estaban cocinando Todos los chorrió De menú guaro No, 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 no El último y me voy No, 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 no Pero qué pasó Si plata tenía yo, ¿quién sería el mismo que a mí me atracó? En esta parranda los quesos brazos lisos, ya ni bien el olor me tocó del sancochito ¿Dónde está la vieja que me ofreció un guarito? Si no me lo dan aquí vuelvo y me vomito Ya no mancuaron, por favor, ya no mancuaron que se vomitó Hasta el chorizo botó, el sancochito dejó Y los que estaban cocinando todos los chorrió Ya no mancuaron, por favor, ya no mancuaron que se vomitó Hasta el chorizo botó, el sancochito dejó Y los que estaban cocinando todos los chorrió ¡Los de Colombia!